Hola, como siempre estoy con mi mamá y con mi hermana que no sé cómo está. Con mosquitos. Y hoy vamos a hacer chocotorta. Vamos a hacer chocotorta. Y acá está Guffin. Vamos a ponerlo acá. ¿Cómo le ha hecho chocotorta? Permiso, pero tú no lo que se parece. ¿Qué es lo que va a hacer? No sé por qué mi mamá hizo chocotada, pero hizo chocotada. ¿Qué? No me ha hecho chocotada. Ah, ok. Bueno, si no saben hacerle, vamos a dar una receta. Tienen que hacer chocotada, normal, squeak, lo que sea. Con dulce de leche. Van a ponerlo en un pote, como este. Yo también puedo. Demasiado rico. Y bueno, después les digo lo que necesitamos. Dulce de leche, chocolinas, squeak, y que es lo que... queso, crema. y un plato esto es sin horno que queso si se ve el mil ya no me veo yo problema bueno es mi culpa a la veladira por favor asistente que si se ve el mil ya no me veo yo que si se ve el mil ya no me veo yo vamos a poner la vela la vela la vela creo que ese tenedor tiene un tenedor saca el tenedor de la vela la vela acá lo pongo no, damelo yupsi yupsi que pusiste? y ahora queso crema queso crema y ahora primero vamos a hacerla en squeak echar dulce de leche en el pote y ponerle queso crema y batirla y ahora y ahora emi va a empezar a poner las chocolinas y ponerlas así toda una base de chocolinas hay que mojarlas así toda entera otra más como que se hundan todas hay que mojarlas en la chocolatada y ponerlas así una por una en el plato pero parece que 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 si tiene que quedar más o menos así bien mojada emi tiene que estar no tiene que haber ni restos de marrón 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 como es el dulce de leche ni restos de blanco va a quedar más o menos un color caramelo o no muy bien caramelo muy bien más chocolinas asistente yo ya terminé esto así que me voy a poner las chocolinas y vamos a tener otra 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 más necesitamos yo yo me voy a comer una de asistente bueno y ahí está a ver no pero me la deja poner a mí también está no ahora ponen la otra bueno ahora lo que hay que hacer cuando ya tengamos una base hecha de chocolinas que hay que hacer mamá hay que ponerle una de esto eso a ver me dejas correte no porque correte un poquito que tengo que sacar los mosquitos de acá emi correte un poquito bajate emi un poquito ahora yo me comí una de chocolatana la mezcla me voy a comer una de chocolatana así en cama que se va a comer la de chocacá es riquisima esta riquisima es riquisima que comience cocah es riquisima No se te pasa ni el tiempo del video Parece caca Emilia dice que parece caca No se te pasa el tiempo del video A ver, mirando Vamos a subir Y de paso con Emilia vamos a mojar el chocolate Chicas, no tiren la leche con la chocolate Que no tiren la leche por favor Bueno, mojen leche y empiezan a ponerle Mojen leche Así estamos Primer paso ¿Qué haces Emilia? Tiene que estar bien mojado arriba también Dame Dame Para mamá Ok Tiene que estar bien mojada Como pegadas en el dulce de leche Eso va a estar bien Gracias Muy rico Ay que mal no me veo Bueno Mostrala un poquito a Emilia ¿Qué? ¿Qué? Bueno Y si, pero si no no me veo No, no, no Ay no, pibe Adelante, adelante Papá estoy lavando Te pido que no digas ninguna mala palabra por un gol, eh Te pido Ahí va Están dando un partidismo Partidismo de Nochito De Nochito ¿Qué es Nochito? Me manchó toda Me manchó toda Miren lo que me hizo Emilia Mami Desafía ¿Qué hacer ran estas? ¿Cómo se hizo? Y ahora Y ahora con la última ¿Qué pone mamá? Sí Chocolinas Empieza Pará, ahora volvemos Vamos a necesitar más de esto No, no, no Entonces Hay que seguir mojándola Antes que le ponga dulce de leche Porque así Ay, mire como Esto es un tutorial de cómo hacer Chocolinas Pará, Demi, no Tengo que primero untar todo esto Caca, 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 caca Caca, caca, caca Papi Pa ¿Qué? Son las... Chocolinas Son las Chocolinas Son las nueve Y Son las nueve Y Medio Cincuenta y uno Las nueve cincuenta y uno O sea, las nueve menos nueve Las nueve menos nueve Pará, Demi No, las diez menos nueve Pará, Demi Pará, Demi Así que ven No No te sientes ahí Me agarraste otra vez A ver ¿Tengo que más? Pará, Demi Papá ¿Qué fue eso? ¿La pongo? ¿La pongo? ¿La pongo? Espérenme un poco Lo que dice ahí en su... No, se tiene un eructo En mi cara, lo peor Si no existen las Chocolinas en su país, mala suerte para ustedes Me agarraste ¿Qué? ¿Por qué hablo? En javoyano En javoyano En javoyano En javoyano Es una torta así normal que pueden hacer los niños Ay, qué ronico, mamá Desafía la pedo, pedo Desafía la pedo, pedo Ok No, come la pedo, pedo No, para acá en la mujer Come, come, toma un mate Bueno ¿Quién me trae el dulce de leche? Yo lo traigo Bueno Y de paso Vamos a recordarles todos los que necesitan Un par de Chocolinas Nesquik Ahí está mi papá Que tenía que ver Pero bueno Eh, queso Ahí está mi papá Que tenía que ver Queso crema Cucharas Un plato Y nada más Eladero Ay, me re asustó esta chica Después vamos a hacer un poquitito ahí No empiecen, eh No empiecen con muchas manos en un plato Hace mucho garabato Me caliento y se acabó el problema Muchas... No Muchas manos en un plato Hace mucho garabato Me caliento y se acabó Y se acabó todo Levanta, ya misma Todo va Todo a pruebo No, no fui yo Que fue mamá No Yo no fui Listo, ya me lo tiré Y así es como se abre Una Focos Así es como se Así es como se hace Un pedigui Después creo que hay que meterla en la heladera Sí Hay que ir a la heladera Mínimo una hora Una hora Y Chicos invito aión Y Jejena Como Ay, yo quiero... Ay, están metiendo la mano adentro del agua.